Amigos, sean bienvenidos a la programación de Gospel Time Una programación donde vamos a estar colocando todo lo que es la música cristiana Algo de música reggae, rap, soca, R&B y todos los géneros urbanos Pero cristiano, alabando al señor Aquí con ustedes DJ Shine y también DJ Full of Black Screw Llevando toda la programación de Gospel Time Así que ya saben, pueden marcar los teléfonos del 254-2550 De control estéreo 89.5 FM Suéltalo a Full of Black Bueno, de salida arrancamos con el Libby, tú sabes, ¿no? Yes, 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 yes Exaltando el nombre de Jovan Full of Black, dale un pulo a esa canción Dale un pulo, pulo, pulo Oh, yes Oh, yes Y bueno, usted tiene que estar, joven que nos está escuchando Cuando usted ve que una muchacha se está acercando así Como tratando de seducirlo Usted diga, no al enemigo Y usted salga corriendo como dice la palabra Como José cuando salió corriendo a la tentación ¡Oh, sí! Usted no vaya a creer en eso que digan y que no, que a usted no le gustan las mujeres No, 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 no Porque cuando usted cae en esa tentación Usted está faltándole el respeto Al Señor de señores y al Rey de Reyes Jesús de Nazaret ¡Gracias! 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 ¡Gracias!